Hola chicos hoy les enseñare como hacer un rol, limpiar la mente primero tienen que contratar a Messi Oye Argentina que le paso a tu voz Bien hermano sedúbido y tonto, se que somos hermano pero espera que le paso a mi voz Porta debe ser una nueva mecánica de video de fin comencemos Oye Guatemala quiere probar una de mi tacos, ya te dije México que me llamo Guatemala y no quita esa porquería Y eso me llamo a mi tacos Chicos el momento de formar la gran col Si por fin somos libres Por mucho tiempo A ver hermanito de México porque quizás a todo el mundo A ti quien te importa Brasil Argentina y que estaba esperando Argentina Argentina A ver México cállate que no ves que estoy durmiendo Oh perdón Argentina Por cierto México cuantas copas tenes Yo basta con tus copas Bueno con este territorio es suficiente, ahora voy a dormir Mira que decir que yo te quedo Con tu corues Con tu corues En el momento de 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 delos Mi松 season ¿Quantos горues Con tu corues Quien ¿Quien